Hoy en el grupo tenemos, lo que no sé que no he podido venir es dejar de viaje a una oa de fertilidad en e-commerce, que es un mes del pedo bueno, entonces si poco a poco, como vamos empezando, sacaremos el repositorio y en nuestras próximas reuniones y dudas que tengáis de viaje, pues es un buen punto de partida para una buena persona a la que podáis preguntarles, dependiendo de lo que queráis hacer, con el tema de aceptar los pagos en vuestra empresa, realizar esa impresión porque tengáis que hacer una referencia a una casa de cambio, como necesitar el dinero, etc. ¿Aquí tenéis interés de negocio? ¿Estáis pensando en cualquier empleado? Estaba pensando en aceptar pagos también. Lo que dicen es que es un gran problema ahora, la desinformación que hay, hay un montón de conceptos legales que no encajan en lo que estamos manejando en Bitcoin. No se considera moneda, afortunadamente, por eso está todavía... Está todavía, tiene un plano alegal, entonces hay una cantidad vigente de trabajo que hacer, pues lo que dice el general. Pues que al cero, a mí ya me ha dado también unas nociones sobre cómo morir en Italia, por ejemplo, que es una casa de cambio, pues cómo va a ser la mejor forma legal de organizar esas transacciones, pues de cada hacienda, de cada... Pero todavía estamos, y quizás parezca que ya con toda la explosión que ha habido de noticias en los medios y tal, que ya está acumulando la primera vez, estamos en los 200. Y también, más temprano, de que mucha gente lo compara a lejanamente, ¿no? O sea, estamos... si estaban dejando... Con la minería... Con la minería exactamente que hubo en los segundos. O sea, los años 80... en el tema de los ordenadores... Así que, os agradezco que vengáis a escucharnos, y que me acuerdo que os sientáis interesados como... Sí, y bueno, nosotros... yo también empecé a comparar ahí, más o menos, como todo el mundo, y aquí no hay espectro. O sea, yo creo que el único espectro es Satoshi Nakamoto, y no lo tenemos aquí. Entonces... No sabemos si existe. Entonces... Porque yo creo que esto puede ser un intercambio que no hay gente quejar todo, hasta la segunda que había que hacer, los comentarios, sin ningún problema. Bueno, pues venga, ponemos el vídeo... Bitcoin es la primera moneda digital descentralizada. Los Bitcoins son monedas digitales que puedes enviar a través de Internet. Comparado con otras alternativas, Bitcoin tiene numerosas ventajas. Los Bitcoins son transferidos directamente, de persona a persona, a través de la red, sin pasar por un banco u otro intermediario. Esto significa que las comisiones son muy menores, puedes usarlo en cualquier país, tu cuenta no puede ser congelada, y no hay clave visitos o límites arbitrarios. Miremos cómo funcionan. Los Bitcoins son generados en todo Internet por cualquiera con un programa gratuito llamado Mineros de Bitcoins. Crear Bitcoins requiere una cierta cantidad de trabajo para crear un bloque de monedas. Esta cantidad se ajusta automáticamente por la red, para que los Bitcoins siempre sean creados con un ratio predecible y limitado. Tus Bitcoins se guardan en tu billetera digital, que te resultará familiar si usas banca digital. Cuando transfieres Bitcoins, una firma electrónica es añadida. Pasados unos minutos, la transacción es verificada por el dinero y es almacenada permanente y anónimamente por la red. El software de Bitcoin es completamente abierto y cualquiera puede revisar el código. Bitcoin está cambiando las finanzas de la misma manera que el web ha cambiado su servicio. Cuando cualquiera tiene acceso al mercado global, florecen grandes ideas. Miremos algunos ejemplos de cómo los Bitcoins están usándose hoy en día. Puedes comprar que sean juegos, regalos, libros, servidores y casi una interface. Existen varias casas de cambio donde puedes intercambiar tus Bitcoins con dólares, números y más. Los Bitcoins son una gran forma para que pequeños negocios y autónomos reciban publicidad. No cuesta nada empezar a aceptarlos, no hay cargos ni convenciones y recibirás un impuesto adicional de la economía Bitcoin. Para tus primeros Bitcoins y más información visita www.williuscoins.com Bueno, pues yo, que soy informático, a raíz del Bitcoin me ha empezado a interesar un montón de temas de economía y de los tecnólogos verdaderamente fascinantes. Pero, como ha sido el experto de Jaime, yo lo voy a dejar que haga la introducción a lo que es el dinero y por qué Bitcoin es un buen dinero. Bueno, pues, como moneda Bitcoin la tenemos, vamos a decir, de fascinario. En el caso de la moneda fía, los bancos centrales son emisores de este dinero y tienen el control de venta. Entonces, en el caso de Bitcoin no hay estado que respalde esta moneda si no hay personas que en su libre ejercicio la aceptan, la quieren aceptar y la usan como medio de paso. Entonces, no estamos hablando de Estados Unidos, Alemania o de Japón, estamos hablando de personas que normalmente son usuarias de Internet y también más la quieren aceptar. Entonces, hay una gran similitud con respecto al oro y podremos decir que Bitcoin es el oro digital porque la forma en la que se procesa y se genera en el nuevo Bitcoin requiere un coche de trabajo como lo supone el oro. Entonces, hay un protocolo por el cual unas personas se empezaron a poner de acuerdo al que le llamaron Bitcoin. Entonces, esa unidad de cuenta, que es la unidad de Bitcoin, tendría a un límite de 21 millones en este ecosistema. Entonces, los mineros lo que realizan es un cómputo de sus ordenadores que le requiere una amortización de sus componentes y un coche de electricidad. Lo que les hace, lo que les hace, me estoy metiendo por las finales. Yo digo por las características del dinero como unidad de cuentas, almacén de valor y medio de mano. Bueno, pues, el hecho de que no haya más de 21 millones y tengamos esa unidad divisible hasta el octavo decimal nos permite que en una economía teniendo a ser deflacionaria, la unidad de Bitcoin se revalorice porque la cantidad de gente que vaya a aceptar esa moneda sea cada vez mayor. Ahora mismo, pues, podremos ser 3 o 4 millones de personas los que tengamos alguna cartel de Bitcoin. Pero si eso se convierte en mainstream, al market capital de 21 millones de Bitcoin que tengamos en total, porque no se puede tener más, haciendo comparaciones con otros sistemas monetarios, la capacidad de esta moneda, al ser deflacionaria, es que su valor tendría mayor. Entonces, eso creo que nos ha permitido que haya gente interesada desde sus inicios y tenga esa vicente de que haya personas que quieran usarlo. Entonces, el hecho de que exista Internet sin que haya ninguna moneda en ese sentido, hace que al final podamos concedirla como unidad de cuentas dentro de al menos en un sistema, dentro de un entorno como sea Internet. Que haya servicios como canciones, canciones, con cosas que se llegan a pagar en Internet, ¿no? Bueno, yo acabo de llegar con economistas a la sala, y yo voy a ir un poco antes a lo que dice Juan Leucho, de qué es el dinero, y por qué Bitcoin lo estamos usando como dinero. A mí me resulta curioso que es una herramienta que usamos todos todos los días, pero tampoco sabemos bien cómo funciona, ¿no? O sea, yo sé que voy a una tienda, llevo unos papelitos de colores, y hay gente que me da cosas, me da bien servicios por esos papelitos de colores, pero al final, bueno, eso tiene una historia detrás que tampoco nos vamos a poner a contarla, pero básicamente, el dinero sirve para, como unidad de intercambio, el intercambio de bienes y servicios, ¿no? Por ejemplo, volviendo al ejemplo que he encontrado uno del trueque, ¿no? O sea, antes de haber dinero, pues yo tenía que intercambiar sandía con gallina, ¿no? O, bueno, o si una sandía valía media gallina, ¿no? Si yo no quería dos sandías, pues ¿cómo lo hacemos, no? O sea, no puedes coger la gallina sin partirla por bonita, ¿no? Entonces, al final se tratara de hacer una herramienta que permitiera hacer esos intercambios de bienes y servicios de forma más eficientes. Y, bueno, al hablar de los daños, los economistas han ido estudiando las características de esta herramienta, que al final no es más que una convención social como tantas otras que tenemos, una especie de protocolo, por llamarlo de alguna manera, y se dice que el dinero bueno tiene que tener tres características, ¿no? Tiene que servir como unidad de cuenta, para lo cual todas las unidades que se tengan en ese momento tienen que ser divisibles, ¿no? Y volvemos, de nuevo, al trueque. Hablar gallinas más gordas y menos gordas, con lo cual tampoco me valio de dos gallinas por una sandía, ¿no? Pero estas son muy chicas, ¿no? Me estás engañando. Entonces, las unidades del dinero son todas exactamente iguales, ¿no? Aparte de eso, efectivamente, tiene que servir, como hemos dicho, como medio de pago. O sea, yo tengo que ser capaz de poder darle a alguien esas unidades de lo que sea, y que ese alguien me dé a mí otra cosa a cambio. Y ese alguien, a su vez, que se lo pueda dar un tercero, y ese tercero también lo acepte, ¿vale? Eso es de su característica como medio de pago. Y, por último, tiene que ser una reserva de nuestro valor. Es decir, si yo quiero almacenar ese valor, porque yo sé, por ejemplo, que lo voy a necesitar en el futuro, tengo que ser capaz de poder guardarlo sin que se deteriore y sin que se estropee y, digamos, sin que cambie y se genere a lo largo del tiempo, ¿vale? Y esas tres características las tiene Bitcoin y, además, algunas de ellas las hace mucho mejor que el dinero que estamos usando en el día a día, ¿no? O el que emiten y restatan los estados. Al final, mucho del dinero, o la mayoría de las transacciones que movemos hoy en el día a día cada uno, cuando hacemos nuestra vida diaria, la realidad yo no me pagaba a calcularlo, pero sería fácil de ver. Del dinero que yo muevo a lo largo de un mes, lo que entra en mi cuenta, sale, pago con tarjeta y demás, ¿cuándo es efectivo? Supongo que os dais cuenta que es poco, ¿no? En realidad, frente a todo lo que es, o sea, las nóminas de la ingresa en el arco, los pagos con tarjeta pasan por el arco, no hay efectivo. O sea, es una fracción, yo creo, pequeña, y cada vez va siendo más pequeña. Por lo cual, al final, la mayor parte del dinero que movemos no son más que datos, ¿no? No son más que una especie de contabilidad, ¿no? En la que se dice, pues, ahora, esto que estaba apuntado a este señor, ahora pasa a estar apuntado a el comercio tal, ¿no? Y se cambia el salto de uno a otro. Pero no se han movido los euros, físicamente mismo. Leía el otro día, a lo mejor yo creo que era en Twitter, y dije, ¿habría decirle a los bancos que, no, no, por el hecho de que las transferencias internacionales que hablen tres o cuatro días, la gente pensaba todavía que hay dinero físico moviéndose, ¿no? Cuando no, ¿no? En realidad, o sea, ya, ¿no? Si los bancos no se pasan dinero unos a otros físicamente, no sé, supongo que habrá circunstancias, pero no. Entonces, el hecho de que todos, o gran parte del dinero que se mueve hoy en día sean datos, es algo, digamos, que respalda también a Bitcoin, que no es eso, no es más que datos, ¿vale? No son más que datos. Y, en realidad, más que los datos, es un acuerdo, una convención de usar esas 21 millones de unidades que comentaba antes Jorge como dinero, ¿vale? O sea, yo tengo 21 millones de unidades de unos trocitos de datos criptográficos, vamos a llamarlos fichas, porque esas fichas que son criptográficamente seguras y tienen una serie de características, y hay un protocolo, una convención, unas normas en las que estamos de acuerdo todos los que voluntariamente queremos usar ese sistema, pues para que haga las veces del dinero que estamos acostumbrados a usar en el día de hoy. Para lo mismo, pues para guardarlo si quiero ahorrar, o para transmitirlo de forma fácil a un tercero, o para contar qué cosas tienen más valor una que otra, ¿vale? Entonces, esa es básicamente la idea de Bitcoin, como dinero, como una convención de usar esos datos, como dinero, ¿no? Luego, ventajas que tiene, porque, comentaba por ahí, este es el referente que decía antes Jorge, también por el mismo ritmo de la coca, que un Ecos tan extendida como está en nuestra sociedad del dinero, ¿no? Que lo usa todo el mundo, obviamente, tiene que ser una herramienta muy buena la que venga, la que sea capaz de desbancar a los euros, ¿no? A los euros, a los dólares o a las monedas que estén utilizando. Entonces, eso, esas características, esas ventajas que tiene Bitcoin sobre otras monedas, también de esas ventajas, son las que le dan, digamos, esa posibilidad, esa entrada que está haciendo en el mercado, y que, bueno, en ciertas circunstancias, pueda sustituir a otras monedas, ¿vale? Una de ellas, y yo creo que quizás, quizás, es la que, quizás, la situación de hoy destaca más, es que es descentralizado, ¿vale? No hay ningún organismo en el mundo, ninguna, ni empresa, ni Estado, ni grupo organizado, ¿vale? Que sea el que controla, y genera, y gestiona Bitcoin. No hay más que un protocolo al que yo, si quiero, voluntariamente me uno, y ya forma parte de esa red de la gente que lo usa, ¿vale? Y que, bueno, a cierto punto, también lo controlen, ¿no? Porque son los que lo están usando, y los que están manejando, pues que se usen más o menos. Pero, no hay nadie, como decía Jorge, que un banco central que diga, pues ahora de repente vamos a hacer una... ¿Cómo se llama? El cuantito así difícil, ¿no? No sé, la traducción. ¿Eh? ¿Cuál? A ver si lo digo. Perdón. No, 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 ¿cuánto es difícil? Porque es la UB que está utilizando la UB que se lo accedan, de inyectar mucho dinero, pasando en el sitio de interés, a la UB que se encuentra ahí. Sí. Y anestesiando... Anestesiando, no es la crisis. Compran, compran deuda y inyectan 400 mil millones de dólares. No, 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 no. 40 millones de pesos. No. Al final, bueno, eso, volvemos a lo mismo, ¿no? No es más que, de repente, en un ordenador del Banco Central Europeo alguien dice, vamos a poner un apunte contable de no sé cuántos miles de millones de euros. Y de repente, pues ese dinero sale al mercado. Los economistas estudian sus efectos, ¿no? Pero al final, eh... Yo, sin saber de economía, lo que he oído es que es una ciencia de impuestos cubiertos, ¿no? Porque al final, la inflación hace que tu dinero valga menos, y los mil euros de antes, ahora solo te valen como si fueran 800, ¿no? Entonces, eh... Este hecho de que no haya ningún, ninguna... Ningún banco central o ningún estado que pueda manipular eso, esa descentralización le da una gran ventaja. Que, allá que hayan llegado otras personas, si quieres, eh... Lo que estás explicando, en vez de entrar a fondo, si quieres, esta explicación muy básica para la... Para el usuario común, o el usuario básico, que no tenga que ser una persona informática y que esté con mucho conocimiento. Visto en la primera moneda digital digital digital, presentada en el año 2009, es de código abierto, todo el mundo puede participar en su desarrollo, es continuamente desarrollado por la comunidad. Y... Tiene seguridad y transparencia. Transparencia porque todas las transacciones quedan escritas en un libro de cuentas que es almacenado por todos los usuarios, ¿no? Entonces, Bitcoin usa la red de usuarios, que es como BitTorrent, es descentralizada, y no hay un servidor central, como en el caso de Mgloba, que puede cerrar, sino que los usuarios comparten la información. Entonces, eh... Comparten el historial de transacciones, que es la cadena de bloques, y así evitan fraudes. Porque las transacciones que están inscritas en la cadena de bloques no se pueden echar hacia detrás. Entonces, es imposible cometer un fraude de un pago y luego reclamar y echarlo para atrás como con las tarjetas de crédito, ¿no? Eh... Los dineros son como los contables, escriben transacciones en unas hojas de cuentas, que son los bloques, que luego son comparadas con las de otros dineros y añadidas al libro de cuentas. Por esta labor, reciben una recompensa. De esta forma se repasa la moneda, de una forma equitativa. No se genera desde un principio y se regala, sino que tiene que ganar. ¿No? Y de esta forma se reparten los dineros. Es descentralizada. Pueden ser enviados de una persona directamente a otra persona en cualquier parte del mundo sin necesidad de un intermediario. Por tanto, reduce costes. Y las comisiones que se suelen llevar, las entidades que se encargan de esto, eh... la privacidad. Las transacciones son públicas, pero las identidades son privadas. Solamente se usen pseudónimos como la IP, o la dirección pública, que es la que se usa para enviar y recibir. Pero nunca sabes el nombre de la persona en que está recibiendo, no tienes por qué saber. ¿Es la cadena de bloques que viene la IP? No. No, no, es la transacciones. Solo viene la dirección pública, ¿no? No, de hecho, en las transacciones no sé. En las transacciones se ve la IP si lo configuran de esa forma. Pero, digamos que la dirección pública queda registrada como que es una persona que ha enviado de un lado a otro. Pero no se sabe quién lo ha enviado. De hecho, puede estar usando una conexión wifi de World & Company o de un café gratuito. Por tanto, la IP es irrelevante porque puede estar en cualquier sitio, ¿no? Luego, eh... O sea, una analogía, un poco para explicarlo, a lo uno. Por el hecho de tener que llenarlo, por el hecho de tener que hacer un trabajo para conseguirlo, eso le da un valor a la moneda y el valor que le da en sí a la moneda sería por el coste económico en lo que incurren los dineros para generarla. Pero... Pero nada. Y eso es una cosa que decimos desde los últimos diez días, y por el hecho de compartir con la que la moneda... Sí, sí. ...de una ocasión. El valor es un respaldo que hay en un coste por la generación de ese dinero, porque hace que la oferta monetaria no se dispare. Como en el caso del oro, no haya alguien, que no existe nunca, que encontremos oro, lo saquemos, y haga perder el valor de ese oro. Ese es el viento fuerte del coche, ¿no? En el caso de Bitcoin, no tenemos dos mil... diez mil años de tradición, por el cual todas las civilizaciones le han dado valor a ese metal precioso, al Bitcoin no se lo está mostrando, no hay un valor intrínseco de ese Bitcoin, sino que existe una confianza en las matemáticas, en la seguridad, y en el protocolo en sí, y en el futuro, ¿no?, que puede tener eso. Entonces, ese es el valor por el cual el Market Capital, ahora mismo, pues, está teniendo una línea ascendente. Entonces, no es máximo, no es igual, el coche que le vamos a asignar al... es el coche de trabajo de producir esa moneda, el coche que va a tener en venta, sino que eso es simplemente por confianza, por llenar de forma descentralizada entre usuarios, nos podemos poner de acuerdo y le podemos hacer un valor a esas monedas, por lo cual, no hay un valor intrínseco dentro de Bitcoin, sino que existe solamente confianza, ¿no?, porque como parte, lo podremos adquirir como oro líquido, para explicar de una forma más sencilla lo que es una minería, pero también tiene parte de una moneda fiel, ¿no?, porque, al final, el papel moneda es confianza, y eso, pues yo podría decir, así, resumiendo, que son temas criptográficos y son entre personas ya con madurez financiera, ¿no?, la que... De hecho, se usa mucho entre la comunidad la frase de en la criptografía confiamos, como en el caso de los billetes, que se repite con frases más... ...más lejosas. ¿Esto es lo que hace? ¿Se acostilla al final? ¿Se dan otra mano? Sí. Bueno, ahora sí. Ya vamos la explicación, y eso vamos a preguntar... ¿Él había terminado? Sí, bueno, ahora vamos el... Sí, bueno, ahora vamos... Si, bueno, vamos... Si, bueno, sí... Siguiendo un poco el calista tú ya has visto alguna, pero... Si... No, ahora... Si, bueno, vamos allá... ...ahí. No sé. Vale. Una cosa que a mí me parece bastante destacable de Bitcoin es lo que he comentado antes de la cadena de bloques y de cómo todas y cada una de las transacciones que se han hecho por la red Bitcoin desde el principio de los tiempos, desde el día 1, están en esa cadena de bloques que no es más que la contabilidad de esos Bitcoins. Los primeros que se crearon, cuando terminó el primer bloque, esos primeros 50 donde se mandaron, esos donde se mandaron se mandaron a su vez a otro sitio, todas esas transacciones, no hay ningún dato más que las direcciones que se manejaron, no hay datos personales, pero sí se puede saber y se va sabiendo todos los días. De hecho, si quieren enseñar la página del Real Time Bitcoin, o la del Bitcoin, que también le pone musiquita, todas esas transacciones están públicas y todo el que quiera puede ponerse a escuchar o ponerse a mirar ese dinero que se va poniendo y ir viendo cómo se mueve. Fijaos, esta página saca, va sacando, no se ve muy bien, porque, apaga un momentito, aquí alguien acaba de mandar 0,91 dólares, otro alguien acaba de mandar 900, ahí, entonces sí, si quiere lo voy a enseñar. Es que todavía no se conoce el precio real de un Bitcoin, entonces la gente le está dando un precio especulativo, pero hasta que la gente no empiece a decir, bueno, esta cosa, vale, un Bitcoin, no sabemos el valor real de la moneda, hasta que haya un mercado que mete nada por encima. ¿Y ese mercado se está desarrollando? ¿Se va a desarrollar? ¿Hay oportunidad de desarrollarlo? En el mercado es que los negocios no lo aceptan. ¿Qué ha pasado ahí? Ah, bueno, pues un pago de 182.000 dólares. Va un poco lento porque es un poco gordo. Ahora, luego si quieren, podemos pasar a por qué he llevado 260 y por qué ha rechazado en 99 y por qué puede que esté luego en 30, pero por qué creímos que va a estar en un futuro de 5 años estable porque haya llegado a su etapa del norte, ¿no? Pues ahora mismo, probablemente no solo en Sevilla, sino haya 100 lugares más a lo largo del mundo, hay gente que está entrando, gente que de forma sin tener información, está accediendo a este mercado sin tener unas bases y probablemente sin tener... ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Siendo nuevos, sin estar dentro de la filosofía que al menos nosotros ya la estamos compartiendo, ¿no? Hay gente que, como ha sucedido en la casa de cambio MT2, hubo un ataque a esta casa de cambio y hay gente que soltó de forma muy rápida a sus bitcoins. Como hay poco volumen, a poco que suceda, la cotización cae, pero cayó en esa casa de cambio. ¿Qué tiendas a hacer tan bitcoins? Ahora mismo, en España hay unas 150 o no así, hay una lista que la gente mantiene actualizada, pero, por ejemplo, en Estados Unidos existe BitPay, que viene siendo como el Paypal de los bitcoins. ¿Quién no quiera BitPay? BitPay es una empresa que lo que hace es aceptar los bitcoins y pagarle al mercadero o al comerciante con sus euros o sus dólares, si quiere, ¿no? O puede guardar los bitcoins en la cuenta de BitPay y quedárselos allí para usarlos directamente, sin tener que transformarlos en su moneda, ¿no? O que transformarán lo que necesites para pagar a sus proveedores. Pero, en cuestión de un mes, aumentaron 2.000 mercaderes, 2.000 comerciantes en sus clientes. BitPay recibió una financiación de 500.000 dólares de parte de los angel investors, que invierten en... Incluso entre ellos está la inversora que invirtió por primera vez en Spotify, también está la inversora que pertenece a Aston Thatcher, el actor, y hay muchas otras inversoras que están detrás de BitPay, porque lo ven como una buena forma de llevarlo a los bitcoins. ¿Hay algún BitPay en España o que se intenta hacer parecido? Yo tengo licias de alguien que se intenta montar una plataforma parecida. Manuel Pueblo en Zaragoza y va a montar... ¿Manuel qué? Manuel Pueblo. Él es el primer nodo de Café Bitcoin dentro de España y la va a llevar de Zaragoza. Pasa que todavía no hemos llegado a un acuerdo de quién es nodo y quién no, pero él ya se ha propuesto como posible nodo para... ¿La tienda es que tiene lo mejor millones de usuarios? WordPress. Y Mega, ¿quién era? WordPress, Mega, Reddit, que es un sistema de compartir enlaces. También hay muchos que están recibiendo donaciones por BitTorrent. No aceptan por su servicio, pero se aceptan donaciones. Por ejemplo, Boozer, que es un cliente BitTorrent, muy famoso, de cuando se llevaba a Zulebus. Eso, realmente, es el que la obra de la manera. O sea, que haya gente y han visto aceptarlo. No que... Hay usuarios interesantes. O sea, que haya gente que está aceptándose el valor que tiene la empresa. Pero... Una pregunta. ¿Yo puedo integrar un cargo de la compra de Bitcoin como uno de Paypal? Que en realidad copia y copia con el código. Sí. La misión de BitPay de esta gente es que eso. Es que sea tan fácil integrar Bitcoin en tu carrito de la compra como Paypal, ¿no? Y no solo eso, sino que a nivel de contabilidad, a nivel de excepción tuyo interno del Tesoro Oriental, sea también sencillo. Porque ellos automáticamente, pago de Bitcoin, pago de Bitcoin que tú recibes, te lo transforman a Euro y te lo ingresan en tuyo. Sí, pero eso... O sea, yo, por ejemplo, tengo una cuenta de Paypal. Tengo unas pocas cosas. Pero una de ellas de las que tengo, tengo la cuenta profesional. Tengo todas las opciones que hay. En realidad, lo que hago es que tengo una cuenta en un banco de Luxemburgo. Porque Paypal en Europa lo que hace es eso. Si estás en Estados Unidos, en la isla viene. Y si estás en Europa, la tienes en Luxemburgo. Tengo una cuenta profesional de empresa que he tenido que presentar las escrituras de mi empresa para que me la aprueben. Y yo tengo ahí euros y dólares. Puedo tener las monedas que me dé la gana. Ellos me aplican una tasa de cambio. Y yo sé que si tengo 1000 euros, pues tengo aproximadamente mis 200 euros. O en 100 libras. Posiblemente un poquito menos porque yo sirvo una comisión. Bueno, no, no. Yo los fondos los puedo tener el dinero que quieras. Ellos te aplican una comisión cuando tú recibes un pago. Pero sacar tu dinero, que en la moneda que la saques no te aplica nada. Pero si te afecta el cambio de la moneda. Lo que yo quiero decir es que si existe una herramienta de integración relativamente fácil, me vale. Aquí tienes algún ejemplo. BitPay te permite usar todos estos pasareños de pago que ya ellos han programado con su propio sistema. Entonces, si tienes una cuenta en BitPay, puedes tenerlo en tu virtual app o en tu Google. En Windows, Photoshop, Magento. Exacto, todo eso. Aparte de eso, estas herramientas de integración es con la plataforma de BitPay. Yo sé que hay códigos libres, hay plugins y similares para si tú quieres recibir los bitcoins y gestionarlos tú directamente, también integrarlos en tu programa de la cuenta. Y no tienes que pasar porque BitPay al final es un intermediario que es el que hace esa comisión. Si tú no quieres eso, también puedes instalarte el módulo. O sea que yo puedo con mi dirección de Bitcoin, mi monedero, puedo ponerlo con Paypal como una dirección de correo electrónico. Eso es. El... Lo que pasa es que al principio tienes que seleccionar tú la compra. Claro. Exactamente. Bueno, una de las cosas nuevas que te han volvido es... Si tienes la dirección, yo te ingreso y tú tienes que comprobar que eso... Tienes que poner eso en cualquier manera de eso. Ya. Esa es mi pregunta, que si existen clientes... Un cliente que en un momento dado, no sé, es que como nos comes, hay un montón de clientes de cargo de la compra gratuitos de código abierto, o no de código abierto. Yo te digo que de Paypal es de Paypal, pero se lo da. Sí. Exacto. Hay código libre para su parte de lo que tú decís. Ya, yo puedo integrar un cargo de la compra que igual que hace estos dólares y euros, acepte Bitcoin, ¿no? Se genera una dirección Bitcoin por cada pedido, por cada compra, y en esa dirección Bitcoin, hasta que no recibe los Bitcoin que dice allí, tu pedido no aparece como pagado y por tanto tú no lo haces en envío. Una vez que recibes pagado, lo haces en envío y tú tienes la certeza de que esos Bitcoin son tuyos y no te lo van a poder quitar. Sí, en ese sentido es un poco como a... Esa es la seguridad que me da a mí como vendedor. Exacto. Pero al comparador tengo el mismo riesgo que tengo comprando en eBay y que puedo no recibir el dinero. Saltamos de dos posibles casos de fraude. Dos posibles casos de fraude. Por ejemplo, el usuario que considera tarjeta de crédito se va a comprar por internet y el mercader envía el producto y luego le echan para atrás el pago. O el usuario que compra de un sitio y paga legalmente y la tienda nunca le envía el producto. Pasamos de ese sistema en el que hay dos puntos débiles a un sistema en el que solamente el vendedor tiene que darse la confianza del cliente. Y porque siempre el pago del que haga el cliente es real y no se puede echar para atrás, no puede haber fraude. Entonces, una empresa que diga, yo tengo un historial de buenas ventas, yo te puedo ofrecer a ti la confianza de que yo te voy a enviar el producto cuando tú me pagas en Bitcoin. Entonces pasamos de dos debilidades a una sola. Solo hay que confiar en el vendedor, si el vendedor tiene su reputación mejor. Para tener mucha confianza ya se está dando el caso de integrar en la actualización de las multifirmas, porque él no lo podría explicar mucho mejor. Y el Spro, que al final es una tercera parte que lo único que es que lleva una comisión muy muy baja y sirve como un término de derecho que se llama fideicomiso. O sea, ya hay agentes de hecho. Cuando entras a lo mejor en temas más profesionales, en el mercado OTC para la compra de Bitcoin, donde estás en el chat que parece Matrix, tú te empiezas a afiar de esa persona porque está utilizando un Spro, con lo cual te garantiza, o sea, no le puedes ver la cara, probablemente solo se va a construir, pero te enfiarás de él porque cuando hagas la transferencia hay una tercera parte que sirve para garantizar este parque. de los depósitos. Hay de eso. También, lo que yo creo, también innovador, porque los depósitos lo ha habido toda la vida, yo creo. Es una especie de tercero que no tiene depósito y cuando ya los dos haces. Sí, lo hizo, ¿no? Lo alucinante de esto es que como el chat proche, puede haber ahora mecanismos criptográficos que permitan hacer eso. De tal manera, por ejemplo, que si nosotros, yo que soy de comprado, que tú que eres el vendedor, confiamos mismo a él como depósito, los dos, mejor dicho, yo firmo mi transacción, tú ya sabes que yo la has firmado, cuando yo le digo a Inmael, oye, sí, él me lo ha enviado, entonces, él añade su firma y en ese momento recibe tú el loticón ya definitivamente y se quita la operación, las transacciones. Entonces, yo creo que lo innovador de esto es que todo eso se va a poder hacer muchísimo más eficientemente y de forma mucho más segura que los mecanismos que tenemos hoy con bancos y demás, porque la tecnología lo va a permitir. Entonces, eso yo creo que va a ser un salto de eficiencia y de posibilidad de cosas. ¿Y no hay riesgo de que los profesionales del dinero estén aquí? Sí, claro. Si es pobre, también están en el cambio. Sí, sí, sí. Quiero decir que, en realidad, ese fideicomisario no puede ser del hoyo. Puede ser el rollo de Banco de Conlambos, el... No sé si conocen a Fox Stocks, Fox Home Stocks creo que se llama, que es una chica de 16 años que salió en la serie de Mujeres Desesperadas, que compra y vende en la bolsa. Y ella enseña a la gente a comprar y vender en la bolsa con 17 años. Pues... La gente ha intentado decirle que se venda en la bolsa de Bitcoin, pero... parece que llegó un mal momento porque llegó en el crack pequeño, pequeño crack que hubo, que fue un crash más bien, y que ya está empezando a arreglarse. Pero él llegó y dijo, me voy a interesar, están 200. Ah, ahora están en 100. No me interesa. Pues mal momento has entrado, porque... Se ve, vamos... Si tú hubieses entrado cuando estaba en 4, habrías dicho que... que es la bomba, ¿no? Cuando está en 4, ahora está en 250. Entonces, para los especuladores, me refiero muy bien, la verdad, algunas cosas para otros, ¿no? Pero que seamos usuarios de nuestro e-commerce, que queramos recibir un pequeño micropago de un dólar, simplemente porque queramos darle acceso el diario, un día, para tener el periódico servido, a una persona, que lo tenga que darse una cuenta, lo tenga que meter su tarjeta de créditos, lo direccionan, no sé qué... Pero al final está goando con la paridad de euro-dólar, ¿no? Quiero decir, yo no te acepto un bitcoin por un servicio, sino que te acepto un X por ciento de un bitcoin, que mañana es un 50 por ciento, porque son 40 euros, pero que hace dos semanas era un 20 por ciento, porque eran los mismos 40 euros. Es decir, yo estoy utilizando, estoy nominando en euros o en dólares, aunque reciba porcentajes de bitcoin, ¿no? Entonces, ahora mismo, tú vas a contar en euros y en dólares. O sea, servirá como complemento a los pagos, o sea, que no gire la rueda para que la persona realice todas sus operaciones en bitcoin. Lo normal es que la tiramos, pensamos en lo que vale en euros, miramos las contestaciones, o hagamos una fecha de las casas de cambio y el precio al que estamos mercadeando en bitcoin, y hagamos ese pago por la cantidad de euros que nosotros hayamos. Claro, es lo que yo he dicho. El otro día fue un ataque, ¿no?, de saturación por algún gox. Eso puede ser un ataque que puede surgir. En teoría, se supone que el bitcoin por su propia naturaleza no lo pueden craquear, ni se cuándo, eso me parece muy bien. Pero lo que sí es verdad, es que si a George Soros se le ocurre que el bitcoin valga 2 euros o 2.000 euros, lo va a conseguir, ¿no? Vamos, no te quepa la menor duda. En tanto, en cuanto los bitcoin son un producto que están en el mercado, se pueden comprar y vender, ese señor puede comprar lo que quiera. ¿En cuanto el usuario va a vender? Pero aguarde que si lo compra, sube la... Exactamente. Claro, pero eso quiere decir que él sabrá lo que quiere hacer. O sea, si ese hombre, ese señor puede manejar la potencia del dólar, no va a poder manejar la bitcoin. O sea, quiere decir, que es un negocio que se asume, que a mí me parece que es parte del encanto de este historiano. Para la mejor ayuda, incluso. Pero que no, pero que no... Yo no voy a meter mi ahorro en bitcoin. No, no, no. O sea, igual que no lo voy a meter en... Al final pasa por una cuestión de experiencia del usuario, ¿no? Y es que al comercio, sea físico o online, le facilita el pago, la gestión de eso que venden, al final eso es lo que va a hacer que se popularice, y al final toda esa volatilidad se difumine, ¿no? Que no va a pasar tanto por una especulación del yo solo es de tú, o los hermanos Wink & Loft, sino realmente porque Amazon realmente la integra. Viene Amazon, te viene luego el que sea, y eso hace que te lo estabilice. Que Paypal no es nada. O sea, que lo jodió... Exacto. Y al final eso pasa para que el tío compre. Y es más fácil a lo mejor comprar con Paypal o con bitcoin, que con la tarjeta de crédito, que te tienes que saber los números, tienes que ir a la ventana o al mueble que tiene en la cartera, ¿sabes? Bueno, yo soy súper partidario, pero como el geste con esas cosas, va a ser la leche, o como que, o sea, que yo pueda ir para el metro, cualquier leche vaya con mi móvil... En Estados Unidos, por ejemplo, existe una empresa electrónica, que, bueno, que hace con el estilo Paypal, que lo que hacen ellos es recibir los pagos electrónicos de la gente y pagarle al Estado su dinero fiat, ¿no? Entonces, para pagar las multas, para pagar tasas, para pagar los impuestos, todo esto, si tú tienes una cuenta con esa empresa, puedes hacer el pago electrónico, no tienes que ir a la oficina del Estado a pagarlo, ¿no? Bueno, ten en cuenta que ahora ellos no hacen bitcoin, quiere decir que tú puedes pagarle al Estado con bitcoin. Entonces, supongamos que, ahora como el coche ha aparcado fuera, y están pagando con una aplicación, que se llama Presto Parking, ¿no? Entonces, imagina que puedes pagarle a Presto Parking con bitcoin, estarías pagándole a la localidad de Sevilla, en la zona azul con bitcoin. Porque tú los tienes, los usas... Ahora, la única diferencia, la única diferencia que hay con respecto a una moneda normal, es que yo la puedo crear. Puedes minear y conseguirla. Otra cosa ya es que, por lo que estoy leyendo, parece que a ver si merece la pena el puerto o no. Pues cualquier otra manera que pueden ganarla. O sea, tú, por hacer un servicio, la ganas, luego comprar un servicio, la gastas... Sí, pero... Pero yo no puedo obtener dólares. Con mucho ordenador es que te compres. O sea, yo puedo obtener servidores de ERA, de Aflow, y no puedo obtener dólares. Vamos a hablaros de la minería, que no has mostrado muy en detalle, y la visión que tengo yo del... Ahí quería yo preguntar, porque yo creo que uno de los conceptos que no queda, o por lo menos a mí en su momento, yo soy informático, no me quedo muy claro. Cuando se habla de la minería, parece que es solamente generar Bitcoin. Y yo creo que una de las partes más importantes de la minería es que lo que da soporte a la red, o sea, el entrenamiento de la red, es que los mineros son los que van procesando las transacciones, aparte de la generación del Bitcoin. Es así. Yo solo una cosa, lo has dicho, el Bitcoin es la recompensa para que incentiven a los mineros a mantener funcionamiento. A mantener funcionamiento son máquinas. Exactamente, sí. Entonces, dentro de los 500 años, cuando el Bitcoin todavía sigue aquí, o bueno... Se crea o algo parecido. O algo parecido. Yo estoy seguro. No va, o sea, todos los... Todos los Bitcoin ya van a estar creados, ¿vale? Y tú no vas a poder crear Bitcoin con tu ordenador. O sea, eso es una cosa anecdótica del principio, de la historia del desarrollo del Bitcoin. ¿Qué lo va a limitar? ¿Qué lo va a limitar? ¿Qué lo va a limitar? ¿Por qué protocolo va a limitar? Una decisión de un... No, ya, un consenso. Entre todos, cuando empezaron a... ¿El consenso es vinculable? No, no. Cuando todos los usuarios, que ahora están sobre el millón de usuarios, creo, decidieron al principio empezar a usar el cliente de referencia, que es Bitcoin, llegaron a la acuerdo de que yo acepto los términos que tiene ese cliente. Y el límite es de 21 millones, se generan... Sí, pero... Perdón. Pero es que eso yo creo que no hay cual. ¿Quién le va a quitar la piqueta al dinero para que lo siga? Exacto. ¿El Bitcoin es de 21 millones? ¿El Bitcoin es lo que hace? No. Eso no. Cuando tú... Tú imagínate que... La piqueta al dinero es el programa que tú tienes, ¿no? Imagínate que tú eres un informático y dices, mira, pues yo... Me da igual que aunque pase de 21 millones, yo voy a cambiar el código fuente, ¿vale? Y voy a hacer que cree otros 50 Bitcoin más, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando esa transacción llegue a la red, ¿vale? Los demás, todo el mundo tiene el mismo software y nadie lo ha cambiado, no lo ha cambiado. Ah, porque ¿sabes cuánta cantidad de transacciones? Entonces, ¿la vas a contar? La gente va a empezar a validar esas transacciones y dice, ¿esto es de dónde ha salido? Esa transacción no vale. Entonces, esas transacciones no se van a propagar, nadie las va a procesar y como si no se hicieran. Entonces, así se le quita la piqueta al dinero. Pero bueno, volviendo a lo que estaba explicando antes, la labor del dinero es securizar la red Bitcoin haciendo una serie de cálculos criptográficos que son los que hacen que las transacciones, una vez procesadas, sean inalterables, ¿vale? Eso es lo que hace un dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora, como estamos empezando con Bitcoin y todos los Bitcoin que van a existir no están en circulación, el mecanismo de puesta en circulación de esos Bitcoin inicialmente es crearlos dándoles recompensa a quien resuelve esas transacciones matemáticas. Pero eso es anecdótico y va a durar un tiempo equis. Lo que pasa es que es verdad que ya... No, no es el final y lo pensamos ahora. Sí, evidentemente estamos ahora. Una vez que una moneda esté creada, yo voy a operar en Bitcoin como puedo operar en libras irlandesas, o en libras neozelandesas. Es decir, va a ser un valor más. La diferencia va a ser que no tiene detrás... Pero, en realidad, yo voy a poder utilizar, por ejemplo, mi cuenta de Paypal. Imagínate que Paypal lo adopta. Y yo tengo mi cuenta de Paypal y tengo fuentes de ingreso que son mi tarjeta de crédito, mi tarjeta bancaria, mi saldo de Paypal y mi saldo de Bitcoin. Que venga, yo tengo un borneadero electrónico en el que tengo mis Bitcoin. Va a ser una fuente más. Otra cosa es que por filosofía o por lo que sea, a mí, por ejemplo, me gusta mucho. Prefiero depender de una comunidad que no de campo de Europa, según se levante la Merkel, pues vivimos esa mañana. No, no, no. Entonces, yo prefiero que funcione así. Y, además, porque me parece mucho más interesante el tema del cliente que funciona descentralizado, porque yo soy... Era Bitcoin, en vez de quedarse los dineros de ellos mismos, ¿no? Para ser rico. Entonces, dicen que cuando la fiebre del oro, las personas que se dedicaban a aplicar el oro con... con... el pico, no eran necesarios ricos, sino los que vendrían las herramientas. Y también en ese momento, ¿no? Vale, y que... Una pregunta que no sé si es el momento... Sí, sí. Puedes tomar el mismo nivel de conocimiento de la historia. Eh... ¿Por qué no me voy a Amazon y contrato... capacidad de computación prácticamente al infinito? Que la tiene... Claro, porque... Sí, exactamente. Eh... El... El... Eso lo probaste. Lo solo quiero intentar cogiendo. La... La máquina que tenía la gráfica más potente de Amazon, y ver cuánto... Cuánto... Costaba generar... Un binocular. OX. Entonces, al final es eso. Es una razón de coste. Eh... Ahora mismo, eh... La... Cogiendo la máquina más potente, el precio por hora que tiene Amazon, que son varios dólares, en una máquina más potente, varios dólares por hora. No son... 15 céntimos o 12 céntimos, como son las... Las instancias pequeñas. No trae a cuenta. ¿No sé? Con el precio del Bitcoin... Eh... Eh... Y bueno, la minería ha ido cambiando mucho, ¿no? Desde que he empezado. Al principio se podía minar Bitcoin con un PC cualquiera, con un portátil. Ahora ya hacen falta máquinas verdaderamente potentes, para... Para conseguir que eso sea rentable. Porque las máquinas consumen electricidad, y esa electricidad hay que pagarlo, ¿no? Entonces... Eh... Es un tema de... Oportunidad, y conforme va cambiando el precio del Bitcoin, y va también cambiando la dificultad de generar Bitcoin, porque es una cosa que eso que se va ajustando, si queréis ahora lo explicamos un poco con más detalle, eso va cambiando. Pero... Bueno, tu pregunta final era, o todo esto venía porque tú decías, Bitcoin es la única moneda, que yo puedo crearlo con mi ordenador. ¿Verdad? No es la única moneda... Bueno, esa posibilidad, es decir, respecto a una moneda que funciona en una casa de cambio... Yo creo que con lo que te tienes que quedar respecto a esa idea de la minería, es que cada vez es más difícil, y ya es muy rentable, o no sale rentable a la mayoría de las personas, que tienes que tener, o invertir mucho dinero, o tener un hardware concreto para hacer eso. Y segundo, que es una fase inicial, que viene la moneda, y que pasará algún día. Porque algún día ya... Sí, pero por lo que he oído, hasta el año 2017 o el año 2015, ¿no? O sea, 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 el año 2015, ¿no? Es decir, pero no hay manera tan activada que ahora, que ahora son mínimos porque la mayoría van a estar puestos de la acesión. Vale. Entonces, ¿los reparos de Freelabs no van a tener negocios de otra vez, 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 con más proyectos. Sí. Lo que se está pasando ahora es que la recompensa por cada bloque generado y los discos que están entrando en el mercado están siendo ahora mismo de unos 35 Bitcoin por cada bloque. Eso también es muy importante porque estamos introduciendo una nueva Bitcoin en las perdas monetarias lo que atenúa el hecho de que la demanda acaba de ir haciendo más alta ahora en estos momentos de crecimiento y atenúa el precio, lo cual lo haría estabilizar mucho más. Si hubiéramos tenido todo el movimiento que hemos tenido en la normal media en los últimos dos meses con un millón de Bitcoin probablemente el precio se haya dicho se hubiera disparado a los mismos y hubiera sido todo mucho más destillante. Entonces ahora mismo tenemos 25 Bitcoin cada 10 minutos que se están generando y poco a poco está habiendo más transacciones y hay más colisiones. Entonces, ahora hay unas colisiones que son muy pequeñas. ¿Esas colisiones? Al millón. Al millón que se devuelve que valida este bloque de transacciones. Entonces, en un caso, dentro de lo mejor de 5 años, pasando ahora mismo de las 1000 transacciones que haya a cada 10 minutos a las 10000 que haya, el peso que tengan esa suma tan pequeña de comisiones por cada una de las transacciones que se generen sea tanto o incluso más que la recompensa que se eche dando. Lo que incentive a los mineros a seguir aportando potencia en la red por el coche que les produzca el ordenador y la electricidad. Y una cosa muy interesante también. En internet no tenemos ninguna forma para pagar por debajo de un euro. que sea sencillo, ¿no? Que nos resulte que queremos pagar por una canción y tenemos que formar, vamos, la integrada. O, en este caso, la industria de los medios de comunicación no resulta vendrán en internet porque no hay... Que bueno, Ucash, pero tampoco es que sea... En tema de los micropagos, ¿no? En tema de los micropagos, Flat, que es una empresa que luego siquiera nos enseñamos, lo estaba intentando, no hay forma. Ucash, ahora lo conocéis Ucash. Ucash, sí. Sí, pero Ucash también funciona con tarjeta, tenéis que ir al correo... Ya, pero eso ha sido después. Ellos empezaron haciendo un micropagos y mantienen ese servicio, lo que pasa es que la gente no lo usa. Claro. En el caso de Bitcoin, cuesta lo mismo porque es un apunte contable, transferir lo que habéis dicho de un millón de dólares, una transferencia extra grande y enviar diez céntimos. Teniendo en cuenta que la transferencia de la fracción de un céntimo resulta vendrán incluso para términos muy bajos. Incluso para esas micro donaciones que puedas ver, que se pueda llegar a dar en un futuro... A mí me interesa mucho este tema, ¿no? Simplemente con esa clave pública o con el QR, tú desde tu casa, con tu monedera de Bitcoin, realizarás las transferencias que quieras. En lugar de darle me gusta al blog de El Economista, le vas a enviar 0.01 Bitcoin. Es enviando un céntimo de Bitcoin, que seguramente no sea nada, pero si tienes un millón de lectores, seguramente algunos que otros que lo hagan, estás monetizando un solo documento que tú has escrito y lo has puesto perfectamente en Internet, porque el periódico, si no lo compras en un tuit, en realidad por Internet, no tienes que cobrarle para que una mensualidad, una... ¿Cómo se? Una suscripción. Una suscripción al periódico, pero sí puedes leer el artículo que te interesa y pagarle según lo que hayas quedado o satisfecho por él, ¿no? Entonces, para un poco dejar a David y Eva a un lado, me comentaba mi padre, no sé si lo conocéis... Y entonces, que puede ser un poco confuso llamarle moneda a una cosa que en realidad es una información digital que se puede transferir, que no es físico, ¿no? O sea, la moneda es física, pero... digamos que, claro, también en inglés se usa currency más que moneda, porque la moneda en realidad es un coin, ¿no? Entonces, ese término se traduce en español como moneda, de las dos formas, coin y currency es lo mismo. Esto es una moneda física de Bitcoin. Esto es uno de los primeros usuarios, y él dijo, oye, yo voy a hacer moneda física. ¿Por qué? Porque puedo. Y digo, la gente tiene que confiar en mí, no tiene por qué, es Bitcoin, ¿eh? Digo, yo hago una moneda, yo hago una moneda, y... pues le pongo su dirección privada, y le meto en la dirección pública, le meto un Bitcoin. Ahora tengo una moneda que vale un Bitcoin, lo vendo por 1,2, la gente lo compra, porque si la gente compra, tú vendes, eso es un error. En serio, yo lo vendo por 1,20, y la gente lo va a comprar. Cuando la gente lo compre, tiene sus monedas de Bitcoin físicas, que las puede transferir. Ahora, por ejemplo... Tenemos aquí la moneda física, no sé por ejemplo, si no hay internet... Ayer me estaba... en un país de Sudamérica. Supuestamente dice que hayas sin internet, y alguien me subió a un disco en Venezuela, que es mi mamá, y dice... Los discos han muerto en Venezuela. ¿Por qué? No, es que nadie dice... Es que el exportador... Y dice... No, el día en que el mundo lo diga a la gente, el Bitcoin ya no va a ser pagado, ya va a ser... Yo estoy loco, tío. La gente, la gente es que Bitcoin diga nada. Pero bueno, entonces... Lo pasamos por así, ya veremos la utilidad. Entonces... Me preguntó, oye, ¿cómo va a ser no haber Venezuela si no hay internet? Bitcoin está muerto, ¿no? Está muerto directamente. No, porque tenemos la moneda física, y tenemos esto. Esto es un billete Bitcoin. Es una moneda... Es un billete que podemos recargar con los discos que hagamos. O recargarlo y entregarlo a alguien. Eso es. Es que eso es lo difícil del concepto del Bitcoin. Después de conocer un poco el concepto del Bitcoin, a mí me parece más surrealista y más rara. La moneda real, digamos, los euros, que como ha dicho tú antes, son, en realidad, unos isteros que van por una fibra óptica, por ejemplo, por una transferencia, me parece más etéreo que el Bitcoin. Porque el Bitcoin está como mucho más definido, ¿no? Todos sabemos, bueno, una vez que veamos el protocolo y nos expliquen tantas cosas, todos sabemos cómo funciona. Lo que pasa es que en la economía, o sea, las monedas, si tú le usas cotidiano, el dólar, todo. Eso depende de la Merkel mañana. A lo mejor me quitan el 80%. Eso es lo que te quiero decir. Con eso, o la cotización es, o tenemos que bromear a la peseta, eso es lo que te quiero decir. Tú sabías no que iba a decir nada, ¿no? No lo sé, no. Tampoco te interesaba. Perdóname. No, es que las monedas, ellas tienen un reflejo. Claro. Yo también. No, me creo ser reflejo. No, me creo ser reflejo. Pero eso es una opinión, ¿no? Entonces, tiene que ser la economía digital. Yo no soy la economista, aunque trabajo también en el sector de la banca. Pero para algo de economía, creo que ahora ya no hay un respaldo real en oro. Hay una serie de bancos centrales, hay una serie de mercados, hay una serie de, por ejemplo, de reguladores. Y eso, eso es lo que genera confianza, no lo que genera el banco. Lo alternativo a eso tendrá que ser algo que genera confianza, pero que sea más eficiente de lo que ya hay. Pero también hay confianza, es decir, al integrar un mercado, será que hay un organismo internacional regulador que funcione con lo que sea. En este caso, el que regula Bitcoin es el código de sí mismo. Es inalterable porque todas las personas lo han aceptado a funcionar así y no van a cambiar ni idea. Entonces, digamos que nuestro banco central es la criptografía, ¿no? Sí, pero por ejemplo, hoy, coge... El euro no puede hacer, ¿entiendes? Una economía no se puede sostener, ¿entiendes? Hoy va algo, ¿entiendes? 60 mañan, 200 mañan, 500 mañan, 500 mañan. Es decir, hoy hay una serie de elementos, hay una... No se sabe, la macroeconomía, ¿entiendes? Que no te digo yo, ¿entiendes? Que eso tiene que evolucionar, pero tiene que tener cierta base. Es decir, no, la rompemos ahora la economía y le cambiamos luego. Bueno, si la mejoras, ¿vale? Pero en realidad, vamos a importar, no son letras, son letras. Son letras a la vista. Sí, pero, 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 Alemania no son letras a la vista. Alemania es una economía porque tú volvás a él, ¿entiendes? La conoces. Y tú sabes, y todas las grandes multinacionales alemanas las tienes ahí, ¿entiendes? Ya puedes comprar, ¿entiendes? Es decir, respaldar una economía en concreto. Eso es lo que yo he tratado de explicarle, o humildemente hacerle una visualización así de... A probar muy genérico porque hay que tener el conocimiento a veces para poderlo explicar y entender también. Cuando hablo de respaldo, o sea, el respaldo no solamente es el físico, sino que... Tú cuando vas a una empresa que tiene una, una, una historial, o sea, la misma calidad de la empresa, eso es un respaldo. O sea, tú pagas más un coche, una marca, más dinero porque detrás de ese coche hay una tecnología y una experiencia... Hay una confianza. Hay una confianza. Una confianza, o sea, eso es lo que más respaldo. Pero no te decía al principio, moneda física, el dólar, el euro tiene un respaldo, un respaldo de un gobierno que es el que le está pasando. Pero yo me fío más del bitcoin que del bigote, y de... Yo me fío más de las matemáticas que de... Sí, pero... La fachada es muy chula, ¿eh? Pero después de la terminada, o... Sí, sí. Yo tengo más... De una arquitectura descentralizada, a mí... Pero, aquí mañana que te digan que te cuesta la barra y tal, el café, ¿entiendes? Hoy te cuesta un euro, mañana te cuesta... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Pero tú como lo confisan, es que ahora mismo está referenciado el bitcoin a la moneda real. Y entonces hay una relación ahí. Es que está referenciado a algo. Es que eso no va a surgir de pronto y va a sustituir al sistema. Bueno, yo creo que... ...entonces ahora mismo está... Lo que yo estoy viendo es que, curiosamente, como a partir de una crisis en un país concreto, como Chipre... y eso a lo mejor los otros señores que yo, ¿entiendes? empieza a haber un boom de Bitcoin. ¿Qué pasa? ¿Que aquí no es americano que está utilizando de Bitcoin para historias, entiendes? No, no, no. Yo sé que está habiendo en tema de ciberseguridad. ¿Cómo me han notado? ¿Cómo es? Pero es que, en el mundo de Chipre ha sido un boom, ha sido un ruido que no tiene ni mucho menos nada que ver y no está relacionado con el... Con el out del Bitcoin. O sea, previo al despunte de los 20 dólares que tuvo el Bitcoin en febrero, se le ha dado mucho peso dentro de la... dentro de los titulares y hay gente que ha hecho el boom. Pero mucho menos tiene que ver. Yo no creo que haya ningún chipriota que haya comprado Bitcoin para asegurarse, porque en todo caso, su dinero se ha congelado. Yo ni mucho menos creo eso. El Bitcoin si... si sale un problema en la conversación por el hecho de que sea o no una buena moneda es más, podemos decirlo. Nosotros vamos a hablar de la tecnología, estamos a los que explicarlo. ¿Cómo funciona bien el funcionamiento? Yo en un principio dije que era un medio de pago. Como lo decía Santoshi en su... en su artículo científico. Como medio de pago es muy integrable, es muy seguro, es muy eficiente y partamos por eso. Y partamos por ahí también de que es un medio de pago digital para comprar bienes y servicios digitales sobre todo. Que es lo que estamos hablando del micropago. Te vas al botón one click con la patente de Amazon que hizo un click y con un click ya has comprado ese... ese video, ese libro, esa canción y con el Bitcoin pues hace lo mismo. Con un solo click estás comprando eso. No estamos hablando de comprar el pago no de la comparación la ponemos. Estamos hablando de lo digital, de lo digital. Pero ¿cuánto supone la economía del servicio en términos de... un porcentaje? ¿De qué? ¿De qué? Todo lo que se puede traducir ¿entiendes? ¿Qué ha pasado de Bitcoin? ¿De la economía? ¿Entiendes? Imaginemos y definemos ¿Cuánto es el peso del sector servicio en el mundo? ¿Cuánto es el peso ¿Cuántas empresas hacen nada ¿Entiendes? 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 Vamos a ver... Apple, Apple con sus micropagos de 99 céntimos cada nación ¿Qué? ¿La primera o la segunda? Ah, la capitalización ¿no? Amazon, Apple, Google... No, no, no... ¿La venta de música a 99 céntimos? Bueno, si es ya un capitalización musical No, 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 no... La segunda o la tercera ¿no? Cuando estaba a 700 no tomo ahora que estaba listado Pero vaya, en su día hace 6 meses estaba ya 6 kilos Sí, sí, así es Pero bueno, lo que quiero decir es que te vengan 4 o 5 empresas digitales que las conocemos todos que Facebook está ahí también con su moneda Tienen Facebook, Apple, Google, Amazon Es que el dinero para ellos es que con un simple click no vas a aceptar Bitcoin Cuando eso lo aceptes al final se extiende a todo lo digital y eso en el pismo fial es enorme En el momento en que Google entiende esto que la media es marginal lo tome como generalidad que yo debería estar trabajando en ello y las redes sociales es muy igual Ya esto... Yo lo sé vosotros yo todos los días veo Bloomberg y no hay día que no hable Bloomberg de Bitcoin Sí, una cosa... Bitcoin no se inventó para eliminar la moneda se inventó para complementarla para los pagos que no nos conviene hacernos con moneda fiat por ejemplo comprar la canción de los 99 centimos de Apple está muy bien fue una revolución porque no hay que comprarla que ellos te digan ni hay que comprar el disco que ellos quieran ni el precio ni el dinero Yo me diría Hay una nueva autopista que recorre el sistema financiero Exactamente Esa autopista hay un problema y en el libre economía nadie puede andar por esa autopista solamente ellos ok sirve igual para pagar aparte de la otra estructura es una moneda complementaria El problema es que entra y sale del sistema actual quiero decir cuando yo puedo comprar como dólares o euros con Bitcoin y se tradea pues entonces entra y sale el sistema actual por ejemplo igual que yo no sabe yo me doy el coche entre todos los que el tema tiene ahí cambio de mano y alguien obtiene un beneficio por eso Pero la realidad al final es un certificado y es como es un... bueno una cosa eh... ayer dijeron que Bitcoin es el Napster de hoy Napster es la empresa de... es un código que se creó en el año 29 creo que fue para poder transferir música de persona a persona sin tener que pasar por un servidor y fue digamos la idea del Bitcoin en este momento ¿no? es que la gente en pedospeño entonces la gente podía compartir música en este caso era música luego Bitcoin lo aumentó y puedes compartir películas y puedes compartir archivos puedes compartir incluso un programa de... porque por ejemplo la mayoría de los programas ahora te permiten descargar por Bitcoin por ejemplo en el libre Office puede descargarlo Office también se puede descargar por Bitcoin por ejemplo legalmente digamos que las personas pueden comprar la música en la tienda de disco físicamente o pueden obtenerla por Bitcoin incluso legalmente pueden comprarla ¿no? y pueden descargarla a través de una red Bitcoin entonces imaginen que el dinero además de poder obtenerlo en los bancos y en el trabajo puede obtenerlo a través de una red Bitcoin en este caso es el Bitcoin digamos que el Bitcoin pasa de mano a la ley a través de una red de usuarios como pasa con la música de Napster entonces Bitcoin es el Napster del dinero obviamente Napster en el año 2001 de esa creación ¿pero que le desapareció? porque al que lo creo lo pillaron y no no solo yo no lo vamos a entender bueno ¿quién atrapó a las discográficas? ¿quién atrapó a las discográficas? sí obviamente ¿quién va a atrapar a la moto? nadie ¿quién va a detener? hay millones de usuarios que tienen el cliente funcionando que de aquí a finales del 2013 serán por lo menos digo yo tres millones una pregunta que quiere hacer cuando lo hay de cifras porque yo en estas semanas he abierto varios monederos algunos se han quedado huérfano sí porque he abierto un cliente que no me funcionaba bien y he pasado de él o para probar y yo cuando estaba sin este juego entonces al principio creé algunos que no estaban vinculados unos con otros entonces esos los he abandonado esos son como tú eres cuatro usuarios entonces claro pero obviamente hay un se puede hacer una estadística un pequeño cálculo aproximado del número de usuarios por las transacciones por el número de clientes por ejemplo el cliente por ejemplo tiene el concepto de usuario activo el cliente no el cliente BitcoinQt fue descargado 150.000 veces en un mes en el mes de marzo y fueron por personas distintas con el Facebook obviamente pensamos que son personas distintas por lo tanto son 250.000 con el huevo de Bitcoin a menos que uno de ellos tenga una red de 250.000 lo pegué ordenado a él y se lo dejé 250.000 veces no me vea ningún sentido pero eso lo sabe hay hay estadísticas que copiando los nodos más importantes por los cuales hay muchos transferentes de género te da una gráfica día a día de cuantas transacciones se están realizando es un buen indicador si si continuamos por donde el siguiente punto que iban a hablar es de los distintos tipos de roles que pueden tomar los usuarios en la comunidad Bitcoin hemos hablado de los dineros que son la gente que pone al servicio de la red Bitcoin y su potencial cálculo para validar esas transacciones y obtienen un incentivo por ellos en forma de o Bitcoin que se ponen en circulación nuevos o comisiones de las transacciones de Bitcoin no todo el mundo tiene que ser un minero de hecho tú tienes carteras Bitcoin pero no minas Bitcoin lo he intentado pero claro con un Mac en el primer día no yo de hecho lo he dejado un día y medio porque yo no lo he servido absolutamente para nada yo tengo un MacBook Pro normal y barriente no tengo nada específico no, no habría dicho lo mismo ni enero que no miras si, no bueno la dificultad es no claro pero bueno los mineros no pero bueno, estoy mirando lo de los PULS porque eso parece que sí puede funcionar de todas maneras los PULS o los ASCII los PULS no, pero de todas maneras con ese ordenador yo te digo que no te merece la pena que el coste de la licencia es mayor que lo que vamos a hacer pero bueno, el ordenador es 24 horas encendido pero ten en cuenta ten en cuenta también que el poner en funcionamiento la gráfica te hace que gaste más o sea que bueno me refiero yo en su día yo minaba y me compre un batómetro para controlar exactamente y le metes el coste de 10W y te sale al final lo que quiere decir que ya se han unido hay tanta potencia de TULS en la red Bitcoin que es muy difícil que con un ordenador que cualquiera tengamos en casa que no sea un ordenador excesamente para eso salga rentado incluso un tercer ordenador en ello entendido lo único que el único caso es que TULS para estar en el principio ¿vale? que hay gente que lo está haciendo en Brasil y en estos países donde suele haber necesidad casi gratis pasando con gente si no hay mucho peso pero también hay eso en TULS es una deslumbre es una deslumbre es una deslumbre aquí cada vez más cara no yo tengo el caso de un colega que es muy gracioso que vive aquí cerca al lado de de la asociación de Córdoba o no de la asociación de Córdoba y él vive en un piso de alquiler y nunca ha pagado luz porque cuando hicieron un edificio que lo separaron en distintos pisos pequeños y el suyo no tiene contador se alimenta de alguien directamente entonces pues paga una cuota mensual de alquiler pero no paga luz nunca ha pagado luz nunca nunca porque es gente que no tiene agua porque no tiene contador individual pero en este caso concreto este chavás que no es no paga luz porque no tiene contador semillanas nos ha separado eso a lo mejor una lámina es una tercera parte de un piso y ahora es un apartamento pequeño claro bueno yo quiero más dinero para hacer bitcoin no? si ya hay ordenadores dedicados que tienen hardware optimizado para son chips especializados que están diseñados para las operaciones bibliográficas que hace bitcoin que se dedican solo a eso no son ordenadores de propósito general sino que están diseñados por parte y además son eficientes energéticamente que es una empresa depende de la potencia de cápito pero son unos 500 dólares para un 1000 y se ha gastado hasta 30 euros ahora sí pero no sé si se la está hablando en la incertidumbre muy grande para comprarlo porque no hay un mercado y es que no hay un mercado son empresas muy prematuras entonces tienes primero el tiempo y no sé cuándo van a llegar y luego la dificultad a ver dentro de dos meses la dificultad porque ahora mismo se están transfiriendo todos esos ASIC hay empresas que ya están transfiriendo los primeros y la dificultad va a aumentar mucho muchísimo la dificultad en la minería el concepto de dificultad es muy importante entenderlo es lo siguiente el protocolo de bitcoin se diseñó para que eso de resolver un bloque y validar las transacciones se haga aproximadamente cada 10 minutos con lo cual esos 25 bitcoins o esos mis bitcoins que se crean cuando se resuelven un bloque se introducen cada 10 minutos eso depende de la potencia de cálculo de la red con lo cual si de repente llega alguien y pone 10 ordenadores donde había uno eso se va a resolver 10 veces más rápido que nos pasa que el mismo protocolo de bitcoin tiene un mecanismo en que cada dos semanas dice a ver han pasado dos semanas dividido entre 10 minutos tanto se tendrían que haber generado tantos bloques se han generado el doble pues entonces hay un numerito que se usa en esos cálculos que dice pues de repente lo paso al doble con lo cual el siguiente bloque de dos semanas ya otra vez va a ir a un ritmo de 10 minutos ese es el número que hace Ciroc si es 3 el aumento entonces la dificultad implica más seguridad transaccional o algo así implica más seguridad en el sentido en que hace falta más potencia de cálculo para romper las transacciones y para romper la red bitcoin en general más seguridad para la red en general pero ese bloque que se ha generado no es más seguro es todo igual de seguro es la red en su conjunto que ahora de repente es más difícil con problemas de gente trabajando en línea es más difícil que tú antes y se me ocurre no sería aprovechando que aumentan la dificultad aumentar el número de bits de la incriptación o lo que sea ya de meterse en cambiar el protocolo pero bueno tenemos que ir al 2200 y pico y cosas así por ahí hay un punto bueno de hecho una de las cosas que se me ha dejado por ahí se dice que y viene al hilo de lo que comentabais al principio tú decías el hecho de que yo no tenga la cadena de bloques en mi ordenador porque el uso del cliente electrum que ahora vamos a hablar con él no es un poco perro en un sentido sí pero hay que tener en cuenta que conforme la red va evolucionando los roles se van a hacer cada vez más especializados por lo siguiente cuando la cadena de bloques ocupe 200 o un terabyte o dos terabytes de datos eso no va a haber formado nacional nada más que gente que tenga hardware dedicado para eso entonces todo eso le va a pasar de aquí a 50 o 200 años no lo sabemos pero ya hay un poco una una no se puede ir los tíos o sea hay muchas cosas pesadas asombrosamente Datsatoshi y Nakamoto previó ya un montón de cosas pero hay otras por ejemplo aumentar el número de bits de la electrificación o aumentar el número de decimales de bitcoin ahora es canceladoria hasta 8 procesiones principales pero cambiando el software podría ser hasta 16 o hasta 32 o hasta las 57 entonces todo eso hay cosas que están previstas y otras que seguirán bien yo no he leído el protocolo entero de bitcoin pero yo he visto muchas cosas en informática desde mucho tiempo y tú que eres informático verás que había cosas que antes eran imposibles por ejemplo las IP las IP4 y cuando se proyectó era un número de direcciones que dice con esto vamos a tener de sobra pues no pues no hemos tenido que aumentarlo igual que cuando esto no lo sé exactamente pero dice el número de direcciones bitcoin es ilimitado eso lo he leído un montón de veces para mí ilimitado es ilimitado a mí un número que de 2 elevado a 200 me parece un número enorme pero no es ilimitado no es ilimitado pero un número de átomos que ha ido con todas esas analogías pero con los ordenadores cuánticos y cosas así que podemos hablar dentro de dos veinte o doscientos años pero conociendo la ley de Moore los que sabemos un poco también del tema informático cuántas veces hemos llegado al límite de integración o cuántas veces ha llegado ya al límite de almacenamiento en un disco duro pues ya se ha llevado varias veces y no y se ha superado se ha superado y cuándo superaremos la ley de Moore ¿no? yo creo que hay en general puede haber saltos como tú dices ¿no? de que de repente tecnológicos de un cambio pero pero sí hay que seguir un poco o sea a menos que haya un salto tecnológico de ese tipo como ordenadores cuánticos o cosas similares que que está previsto también igual que el Satoche previsto esto está lo de la singularidad tecnológica que está muy estudiado también lo que no sabemos es para cuándo es pero bueno ahí es que tenemos o sea yo creo que de momento hay que trabajar con lo que se conoce hay un valorado cuántico el tipo este FIRAP me parece que se llama que es español ya tiene ya hay un valorado cuántico hay cositas pero ya hay una aplicación así para ese tipo de cálculo creo que todavía no o si lo hay esto es una imagen que se la vamos a poner en diciembre pero es difícil de explicar así que la idea entenderá si la dejamos prácticamente es la física y las matemáticas protegiendo al adicto ¿vale? es un usuario tu dinero está asegurado por las leyes del universo exactamente también comentar que si yo creo más en esto que en eso que en el dinero real la idea la idea de que se haga obtención yo no yo el problema es de las personas es que aquí a la margen de las personas está la criptografía está la matemática y eso sí sabemos más o menos por dónde va a ir también si el FMI se pudiera haber cargado Vintorres son descargados ya económicamente como un medioambiente como un medioambiente en mi caso y ya le gustaría a HBO que no lo descargara claro los mejores financieros a día de hoy no creen vosotros que son brokers o con personas que están compas dependiendo son sistemas automáticos de inteligencia artificial ¿entiendes? y es que hay de hoy que más ganan dinero por este año no son economistas ni dos millones son físicos y matemáticos que son los mismos que se desarrollan los programadores que están metidos en el follón de la crisis ¿entiendes? apalancándolo y se los pica con ellos en casa y eso es con la física y matemática que no sabe la historia yo creí que el bitcoin se producía de esos préstamos que hacen las estas empresas que hacen millones y millones de operaciones y de acciones rápidas este de Hato estaba asumido no no bueno eso lo hace reinar que se le cae eso específicamente se le cae eso tiene que ser doctor en física entiendes para que el tío fue uno de los creadores de la ley de puertas de Chan Simo que parece que la ley pues el tío dijo ¿por qué no utiliza la física y la matemática para hacer un millonario? no hay mil millones de todas las fortunas y el tío lo que sigue es arbitraje si utiliza la física y la matemática no puede confederlo para hacer eso un pequeño eh esto aquí que les voy a mostrar que fue ayer ¿no? diez frases o citas infamas ¿no? infames ¿sí? sacar petróleo quiere decir que quieres abrir el suelo para sacar petróleo tú estás loco le dijeron en 1859 ¿no? digamos Luis Pasteur en la teoría de los grémenes era una ficción ridícula le decía ¿no? se lo decía el profesor de sociología no sociología no sociología en Toulouse ¿no? 1872 este teléfono tiene demasiadas cortes de pasadas carencias obviamente eso no va a pasar va a ser bien para la comunicación aparatos no para la ganar eso es western music cuando se propone algo fantástico lo que me confirma que va a funcionar es la de gente que es una locura es una locura es una locura lo que sí que es verdad lo que sí que es verdad es y eso yo estoy de acuerdo y eso por eso está tan interesado por esto por decirme yo por el rollo académico y tal pero es que lo que sí que es verdad es que la analogía es buena de Nastel porque ¿quién coño se va a contar un disco en Nastel? los cuatro ¿entiendes? los cálicos ¿entiendes? y la verdad es que la banca no ha cambiado desde que nació ¿entiendes? en Venecia entonces esto bueno aquí puede ver aquí una historia pero lo que tú has dicho de Nastel si no me equivoco uno de los creadores de Nastel ha creado lo de Ripley 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 es uno de los fundadores que tiene que ver también con el Facebook Ripley es en Japón Ripley es en Japón pero en Internet y Donkis y Donkis y Donkis y Donkis el de... no, pero es un sistema no, pero el de la delincladora es un condador de Donkis y Donkis y Donkis y el de Nastel ese que está en Facebook claro el primer impresor de Facebook bueno más pesado que el aire eso nunca va a volar no, es un avión luego todo lo que está todo lo que se puede inventar ya ha sido inventado en la oficina de las patentes en 1929 hace poco luego los aviones son interesantes pero Venecia es interesantes pero no sirven para nada para la guerra pues vale si tú lo dices aquí dice ¿Quién Carrizo quiere escuchar a los autores hablar? la Warrior Crosse ¿no? creo que en el mundo hay un mercado para 5 ordenadores es de Thomas Watson del IBM estas 5 ordenadores del mundo falta lo viste las computadoras del futuro pesaran más o menos no más de 1,5 toneladas que será... el héroe o visionario El decía que no pasa un kilómetro, no más de una pasión contenerada. Aquí lo ven que pesa un poco menos. Pues, esto como dice, lo que me asegura que en algún momento esto podrá ser algo. Obviamente, NASA desapareció, pero todo el legado que dejó fue la evolución que tenemos ahora. Entonces, ¿qué es? Bitcoin va a desaparecer, posible. Va a evolucionar también, pero ¿va a dejar un legado? Eso es lo que va a dejar. Va a dejarnos la idea de que podemos controlar nuestro propio dinero y no tenemos por qué depender de un banco para que yo, poder pagarle ahora mismo a Working Company, hemos tenido que usar un banco. Pero si yo digo que yo tengo el dinero en efectivo, si lo tengo a él, es lo mismo que a él entrego un Bitcoin. Pasa directamente a él, ¿no? Pero que, fíjate, ¿cuándo realmente...? Por ejemplo, el libro informático, ¿entiendes? ¿Cuándo Python realmente ha cogido la categoría de medio de pago confiable? Cuando Python se ha convertido en un banco y la ha decidido ser un banco. Entonces, al final, ¿cuándo Bitcoin, entiendes? Cuando realmente sea una alternativa, ¿entiendes? Bueno, ya antes de que fuera un banco, justo cuando empezaba a utilizarlo como medio de pago de Ebay, usaba un banco. Fue cuando se empoderó. Después, para el resto de la humanidad, fue cuando... Pero lo que pasa es que es lo que estaban hablando ellos. Es decir, esto está en una fase inicial en la que la gente puede que lo use. Lo que está hablando ahora mismo son las redes sociales. Ahora mismo es Facebook y Twitter. Dentro de diez años no existe ya Facebook o no existe Twitter. Ahora es Utorven, antes era Napster. ¿Vale? Pero el concepto de red social, el concepto de compartir, es diferente de hace 20 años totalmente. A lo mejor no es Facebook, a lo mejor se llama Pepito Pérez, pero el concepto ya se ha creado. Ahora mismo utilizamos Utorven, lo mismo que yo, si utilizaba Napster. Una cosa con respecto a que PayPal pasó a ser mainstream o a ser popular, fue cuando se convirtió en un banco y se reguló. Bitcoin no se ha regulado, no se va a regular nunca, pero sí las entidades que lo usan como un medio de pago. Claro. Si usted va a utilizar la empresa de internet de PayPal, no es Bitcoin, no te lo diga. Pero ya está, suplicidad. Bitcoin Centro, Bitcoin Centro ya existe. Está regulado en Francia, es un gestor de pagos. Claro. Y después, los libros entienden, todo el mundo se lo que sale a los huevos. Claro. Y los libros entienden que hay unos protocolos y los historias. Claro eso. Hay una serie que hay que controlar la historia. El código abierto es un lugar. Eso se encuentra lo mismo. Bitcoin Centro ya está registrado, está funcionando con una empresa de pagos que está conectado al sistema monetario y por tanto ya está regulado por la Unión Europea. Bitcoin Centro es un pionero, obviamente la cosa no le va a salir bien al principio, pero ya está regulado. Ya tenemos un ente que trabaja con Bitcoin y con euros, y está regulado. Y queda escrito en la moneda propiedad como que es una cosa que funciona y que tienes un cosa porque funciona con Bitcoin, además con euros, pero que está, digamos, está dentro de la ley. Sí, pero ellos no van a correr con la volatilidad. No, no, pero eso es una realidad de la confianza. Pero yo la confianza ya la tengo. Yo ya creo en el sistema. Yo no tengo ninguna manera. No, no, hay coño que no. Hay coño que no creen. La volatilidad se gestionará si comprense venderá, como a día de hoy. La volatilidad es un producto que se compre que se venda. Es un ley de mercado. Es una herramienta nueva que nos va a ayudar, de alguna manera. No, no, sí, sí. Está clarísimo. Vamos a terminar hablando de un par de cositas. Si queréis hacemos una pausa y os encontramos ya con el manécto de la cartera. De la cartera. De los que compran y pagan con Bitcoin, de los dineros. Y luego hay las casas de cambio, que son ahora ese sitio donde el Bitcoin es rota con el sistema financiero actual. Y que obviamente es un problema, pues si está muy centralizado, como ha pasado con MTGOV esta semana. Hay una única casa de cambio que controla más el 60% del cambio de Bitcoin y en cuanto tiene algún problema, pues la gente entra en pánico. ¿Tú te puedes traer mañana una casa de cambio? Claro. Eso es lo interesante de eso. Porque aquí no hay barreras de entrada. No hay barreras de entrada para entrar en el mundo de Bitcoin. Tú y yo nos podemos montar una casa de Bitcoin y no por ello vamos a tener el monopolio como si lo tiene Bitcoin. Porque Bitcoin tiene que centralizar. O sea, hace falta esa estructura. Ahora mismo tú y yo montamos una página de fideicomiso. Nos ganamos la confianza y podemos tener un volumen adecuado y podemos tener unos ingresos... No hace falta que, como sucede en la economía normal, sobre todo en el mercado financiero, haya superpoderoso. Aquí, si... Mientras más pequeño, mejor. Mientras más haya, así mucho mejor. Más descentralizado. Más descentralizado. Más descentralizado. Más descentralizado. Y lo vamos a depender, como está su cliente la misma, de Meteos. ¿Todo eso? Más que... ¿Es americano? Eh, no. Sí. En Meteos. En Meteos. Cuanto menos puntos únicos de fallos del sistema haya, pues te cochen. ¿Y las barreras que tenga la mesa? Las barreras de entrada son pequeñas. Con lo cual, pues lo que interesa es que cada vez se vaya la costa haciendo más... Más... O sea, se entienda más y se distribuya más. Y también en el día a día empecemos a usarlo. Yo, por ahí, veía hace poco lo que decía. Mientras tengamos que seguir usando bancos. Hay casas de cambio. Pero tengamos que seguir usando bancos. Esto no va a tirar para antes. Vamos a acostumbrarnos a hacer transacciones con Bitcoin en la calle. Uno con otro. En plan, por lo mismo, ¿no? Eh... Treque, treque, eh. Sí, treque. Aparente, como este se va a ayudar. Claro. De hecho, bueno... Aquí en Italia tenemos nuestras carteras de Bitcoin en medio de teléfono. Y bueno, si queréis, podemos probar eso. A pasar un Bitcoin y... Vale, vale. 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 Gracias por ver el video.